¡Soy David Job de Vesperon Games y somos fan de Rortor! ¡Hola! Soy Simón Blasco, presentador del programa de Radio Ojo al Dado y somos fans de Rortor! Ahora, por su propio diseño de su miniatura, comenzó con sus pequeños libros de miniaturas. En este video podemos ver las siguientes miniaturas. En este video podemos ver, 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 en este video podemos ver,